El Gobierno de Paraguay anunció hoy la celebración de un simposio internacional el próximo 1 de abril en el que se debatirá sobre el futuro del Mercosur y que se organiza con motivo del 25 aniversario de la fundación del bloque en esta capital a través del denominado Tratado de Asunción. El objetivo del encuentro que se celebrará en la sede de la Cancillería en Asunción es analizar el presente y futuro del Mercosur y brindar aportes para la construcción de una mejor integración en beneficio de los países que la integran, según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al simposio están invitados espectros como el argentino Félix Peña, es miembro del Mercado Común del Sur, o el diplomático brasileño José Botafogo, entre otros. El Mercosur nació el 26 de marzo de 1991 en Asunción con Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay como miembros originales, a los que se sumó Venezuela años después. La presidencia temporal del bloque, que rosa cada seis meses, la detenta actualmente Uruguay, país que tiene como reto activar las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. La Unión Europea persigue desde el 2000 un tratado con cuatro países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que se liberarían del comercio en un mercado de 700 millones de personas, pero las negociaciones no han dado frutos.